Una super buena onda, ¿no? Y me han tratado super bien, así que estoy contenta. Mi imprescina era demasiado, porque ya llegó la pobre y con el chifón, el chifón. Sí, pobrecita. Sí, me da pena, me da pena, sí. ¿Tú te viste esa misma noche en vivo? Sí, claro, 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 la vi, me da penita, ¿no? Con su chifón, toda buena gente, pero bueno, pues le tendría que haber creído, pues también, ¿no? Escúchame, ahora que estamos, en Dos Mujeres Un Camino. Exactamente, son estas promociones locas, ¿por qué se le ocurre a ella y yo? Ahora, ¿quién es quién? Yo soy Bibi. ¿Eres Bibi? Soy Bibi, sí. Me falta un poquito de pierna para ser Bibi, pero bueno, no importa. Ya te han puesto el chorcito. El chorcito me lo pusieron, las piernas no las encontraron, pero bueno, se hace lo que se puede. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué haces acá un lunes a las diez y media de la noche, cuñado? Anda a tu casa a dormir. Sí, para eso me contrato. No, pues hermano, ya, abúrrete, ya. No, ya lo estaba esperando, ya lo estaba esperando con ganas. Pero no es que ni siquiera eso te va a adelgazar, porque uno te traje hasta tarde. No, es que el estrés me ha... Pero bien hecho, pues, por haberme choteado. Yo he sufrido todo el año pasado como un perro y estaba ahí tratando y nada, 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 nada. No me hicieron caso. Y tú le diste su tiempo. Además, claro, además, se creyeron una mentira y bueno, la tomaron como cierta y ahí me dejaron tirado. Y no era verdad. Y ahora se ha dado cuenta de que no es verdad y ha ido a buscarme. Y ya lo ves. Claro, ya, pues ya no hay chifón. Ya hay otro... It's too late. ¿A qué has venido? Señor, ya le dije que a mí me han traído. Yo no, yo no he venido. ¿Qué haces aquí? No, no sé qué hago aquí. ¿Qué estás buscando? No busco nada. ¿Entonces qué escondes? ¿Esconder? ¿Esconder? No lo escondo, no. ¿Quién eres? ¿Podría entrar un vasito con agua, por favor? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es... Señor, yo no entiendo. ¿Qué es lo que están interrogando, maestro? Me están interrogando como si fuera un ladrón, como si fuera un pillo. Claro, como si fuera un pillo. Señor, escúchame. ¿Qué pasa, choc? De vuelta al barrio y ala, a la gente nuevamente. A la gente, sí, estoy contentísimo. Acá está toda mi familia y la gente que conozco hace 10, 15 años. Están todos viejazos. Claro, sí, yo sé que yo no iba a decirlo, pero si no... En las lomas todos se enamoran, se desenamoran. Sí, pero sí, vamos a ver. Tal vez me ponen a alguien, tal vez no. Ojalá, ¿no? Bueno, ojalá, pero también... Va a haber cosas muy divertidas, estoy seguro. Me encanta el personaje que me han dado y me encanta la historia también. ¡Estás en todas! ¡Felicitaciones! Dile que se vaya, no la quiero cerca a mi bebé. Ella no puede estar aquí. ¿La verdad quiere que me vaya? ¡Lárgate! Esta es mi casa. Yo no me voy de acá. Linda la cuna, ¿no? Me gusta el vestuario también. Ahora lo van a ver cuando esté... Peinado no tanto. ¿Qué viene a ser aquí, Kika y Nana? Dios mío, qué miedo. Voy a sufrir, voy a llorar todos los días. Voy a llegar a mi casa con los ojos así, reventados. Nadie se lo esperaba en el último capítulo. Sí, fue sorpresa. Lo tuvimos bien guardado. ¿Bien guardado? Por unos meses, sí. Ah, ¿tú ya sabías hacerlo? Sí, yo ya tenía idea, pero bueno, teníamos que guardar total secreto para sorprenderlos y creo que lo sorprendimos, así que salió bien. Yo como Alessandra, creo que a Katana, yo le daría una segunda oportunidad. ¿Ustedes le darían una segunda oportunidad? Yo lo único que he pedido es que el personaje no vuelva a ser infiel, que no comete el mismo error estúpido que ya cometió una vez y que ya el Perú se lo reclamó mucho tiempo, ¿no? En un casaco. Sí, no sé, si lo está escuchando el señor que está allá atrás con gorro y lente. Si lo está escuchando, mañana me escribe. Nicolás le saca la vuelta en la primera escena. En la primera escena. Y con eso arrancamos el año. Arrancamos el capítulo. El primer bloque. En el primer bloque, Nicolás chapando con Cayetana. Se acabó todo el fotocició. Y ahora que ya está con eso acá, no sé, digo, Andrés, ¿qué opina de...? A ver, te entra, Chocan. No, que me va a entrar. Vamos a ver los dedos de Chocan. Vamos a ver los dedos de Chocan. Gracias por decirte. Mira. Acá. Ahí, atrás. A ver, Chocan. Por favor, hazme un favor. Acá, mira, mira, mira. Acá. Ahí. Ahí. ¿Qué queda? Y sin duda no está para mí. No es para mí esto. Pero para Andrés, ¿pensaría ya? Sí. Bueno, yo creo que todavía. Yo creo que, claro, yo creo que entrando a los 30 todavía hay muchas cosas que hacer. Mi vida está muy bien como está, no cambiaría nada. Este, pero sí, claro que sí, más adelante, de todas maneras, con hijos y todo. Un hombre. Una mujer. Que el cielo los juzgue. ¿Qué te ha dicho las señoras y la calle que le han dicho que a Francesca le han dicho? Ah, bueno, eso de todo, todo el verano. Aprovecha, por favor. Francesca, que viene ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro. ¿Ah? Una mujer buena, por Dios. Sí, ve si tiene la calle. Sí, ya llevamos varios años pidiendo eso, pero no lo deja. Sí, pues, no, no me deja. Bueno. Me encantaría que Nachito se saque de la lotería en el primer capítulo de la sexta temporada. Y que de ahí, bueno, todas sus escenas sean, pues, no sé, viajando por el Caribe, Europa, qué sé yo. Que conozca, no sé, que sus próximas secretarias sean así bien variopintas de todo el mundo. La gente quiere que Joel regrese con Fernanda, ¿no? Y yo también quiero que regrese. Claro, este, es chévere grabar con la chata, ¿no? Y si vuelve con Fernanda, el hombre va a reclamar, ¿no? También lo suyo, creo yo, ¿no? Lo justo. Claro, él va a pensar que no lo van a marginar, pero yo creo que sí. Yo creo que una cosa es Grace y otra cosa es Joel, ¿no? Tienes que sacar un pasito nuevo, Joel. Sí, no sé qué, el paso del cojo ese, porque todavía la rodilla sigue fregando. Sigue fregando, cabrón. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo el día? No estés paciente de esas cosas. Yo quería meterme a esto en guerra. Claro, de guerrero. Sí, pero no, mi pierna... Por eso nada más. Es por eso nada más, porque de cuerpo estamos bien. Claro. ¿El problema? No, que Nicola Porchela es un callo. No, mentira, saludos a los muchachos, suerte. ¿Han dejado de entregar como que por ahí el feeling entre Fernanda y Joel? Joel, como que está... Entre Fernanda y Joel siempre hay un sentimiento bonito. Y es un sentimiento especial. Entonces, por más que Joel esté con 30 enamoradas y Fernanda haya estado a punto de casarse, cuando se vuelven a encontrar y vuelven a tener ese contacto de amigos o simplemente una conversación, hay algo ahí que está por el aire. Claro, nos sentimos así. ¿No es cierto? Es como raro, es especial. Uno de los que nos quedamos aislados porque tocó la puerta y la señorita le abrió. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo es que el señor abri? ¿Y quién le dijeron? ¿Quién se presentó? El hijo. El hijo. El hijo de su papá. De su papá. Y yo pienso, no sé, daba un vuelco, creo. No, de todas maneras. Tú puedes ser el amigo de Peter. Finalmente, de la adolescencia. Tú puedes ser el que vendía... Claro, es que limpiar los carros. ¿Cómo salió la Laura León que tenías dentro? Estaba haciendo equilibrio en los zapatos rojos en plena carretera de Santa María, porque literalmente yo soy bien torpe, o sea, yo suelo caerme de mis zapatos, así sean zapatillas. Entonces, era un martirio total. ¿Qué va a pasar con el chifón de la chave? Nadie lo quiere, el chifón. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que el chifón de la chave? Nadie lo quiere. Yo ando así, me quedo con el chifón en la mano, literalmente. Cuando la charita se entrega primero, lo del doctor, y bueno, ya lo que... Sin soga ni cabra. Leones contra cobras. No, ya pasó, ya pasó. Leones contra cobras. Nicola Porchela. Nicola Porchela, este... Este, el brasilero... Pero para el caloso. Caldoso. Este, yo soy Michelle Soife. ¿Qué les pasa, estúpidos? Este, Andi Arizaga. Yasmín Pinedo. Guti, Guti, Guti. Guti Carrera, Guti Carrera. Este... La nena, la nena, ¿no? El yale, el yale. El israelí, el israelí. El nuevo, no, está. ¡Qué divertido! Por favor, ya vuelva, muy pronto, muy pronto para las pantallas a las 8 de la noche, como siempre. Muy bien. Buenazo, ¿ah? Aparte de... No, vamos a un corte, pero antes... Por favor, ya volvemos. Con la sorpresa para... Con la sorpresa para allá. Para echar finátale. Finátale. Y además, un adelanto de lo que vamos a ver hoy. Hoy a las 8 de la noche, en Puedes con Cien. Cien, cien, cien. Uy, no, cayó. Cardoso cayó. Hoy a día a las 8 de la noche, en Puedes con Cien. Con todo eso y mucho más, volvemos tras la pausa en... Estás en todas.